Soy Miquel Alonso, hoy regreso a mi tierra para compartir con ustedes el camino en el que di mis primeros pasos en la pasión por la cocina. Desde el País Vasco hasta Galicia, bajo la influencia del Cantábrico, los invito a acompañarme en esta travesía llena de reencuentros y descubrimientos. En nuestro camino de hoy nos despedimos del Principado de Asturias con bombos y platillos. Y empezamos por su ciudad más poblada, Gijón. Es la capital de la Costa Verde y un centro turístico y universitario. Gijón se une en importancia a otras ciudades de Asturias como Oviedo y Avilés. En Asturias, la Esmeralda de España se encuentra Gijón, una de sus joyas. En la parte vieja todavía por sus calles se respira historia. Detrás tenemos el puerto pesquero, uno de los más importantes de España. De día, la playa de San Lorenzo para solear tu cuerpito y la noche totalmente interminable. Gijón, en Asturias, es un clásico, igual que su arroz con leche. No muy lejos, en Prendes, nos aguardan los secretos del arroz con leche. Casa Gerardo tiene casi 130 años de tradición y dos especialidades, la fabada y el arroz con leche. Cinco generaciones transforman en vanguardia una tradición centenaria. ¿Hace cuántos años que hacéis arroz con leche? Desde que yo tengo conciencia que no sé si la tengo todavía. El restaurante tiene... El restaurante tiene 129 años. 129 años. Con lo cual, teóricamente, íbamos haciéndolo desde siempre. Aquí tenemos un kilo de arroz, un litro de agua. Un kilo de arroz tal cual de la bolsa. Sí, arroz, arroz... Que no se lave antes ni nada, tal cual de la bolsa. Y lleva aquí un manojo, que son tres palos de canela partidos por la mitad y una rama de vainilla. Nosotros nada más que aromatizamos con esto. Hay mucha gente que le echa piel de limón, que le echa anís. Nosotros lo que nos gusta es que el arroz con leche sepa leche fundamentalmente. Por eso la calidad de la leche es de origen. Y la cantidad de la leche. Y la cantidad, sí. Estamos viendo que es un kilo de arroz... Un kilo de arroz, 13 litros de leche. 13 litros de leche. Claro, esta red se basa en la reducción y que la reducción tarde. Aquí lo interesante es que el resultado final sea una crema. ¿Para ti cuál es uno de los secretos fundamentales para conseguir un buen arroz? Que la leche sea de muy buena calidad. Y luego hay otra cosa muy importante. Que el arroz con leche es una receta que exige estar pendiente de ella. O sea, no es como otras cosas. Tú las puedes dejar un bizcocho, puedes dejar en el horno y el horno funciona solo. Aquí estamos tratando con la leche, la leche pega. Y si se te pega, la receta se va a la porra. Y a veces has estado una hora, te entretienes porque llamas a Rosa Mari por teléfono y ya. ¿Por qué es importante, Marcos, echarle el agua ahora? ¿Por qué la gente puede estar diciendo, oye, pues yo agarro leche y se la añada aquí? Pues porque esto nos está quitando un proceso largo de cocción. Hay otras zonas de España donde lo que se toma es un arroz con leche, que la leche está mucho más caldosa y el grano de arroz se nota. Nosotros no buscamos eso, buscamos que sea una crema donde el grano aparezca, pero no moleste. Bueno, vemos como esto ya, poquito a poco, está empezando ya a hervir. Y esto es la pala. Esta es una de las protagonistas también de la movida esta. Qué bonita, ¿eh? Esta cuando se compra está hinchada y luego poco a poco andamos a dos al año. Esta le quedan unos meses todavía. Cuando está así, esta pasta sí que la vamos soltando ya con un pelín de leche. Este agua parece una tontería, que es nada más que un nidito de agua, nos va a librar de que pegue. ¿Veis que ya ha empezado a hervir? Echamos ese pelín de agua en la base, lo ponemos aquí y ahora es cuando nos quemamos. ¿Cantas el cumpleaños feliz? ¿Tú hay un poco? Ánimo, valiente. Hay que tener fuerza, ¿eh? Y esta masa la unimos. Y ahora es el proceso divertido. Aquí es cuando sacas el cancionero, ¿no? Claro, y aquí es cuando empezamos a girar y a girar y a girar. El arroz con leche sin duda necesita pericia, pero sobre todo necesita paciencia. Mientras lo dejamos girando, visitamos a las trabajadoras imprescindibles de Casa Gerardo, las vacas. Bueno, después de todo el pasito que hemos hecho, ya ves como el arroz lo han estado girando y está ya... Cremoso, cremoso. ...en el punto en el que hay que echar la mantequilla. La mantequilla la tenemos empomada a temperatura ambiente. La vas echando muy poquito a poco porque si no se nos puede cortar. ¿En tandas así? Eso es, en cucharaditas y sin parar de mover. Con alegría. Sí, ahora ves que cuando vas echando mantequilla se va haciendo más líquido, se va haciendo más cremoso, pero luego recuperará el espesor otro lado. Aquí te comentabas tú que hay que tener cuidado con la parte de abajo que igual está un poquito, hay como una capa. Abajo siempre hay una pequeña capa, esa pequeña capa es lógica que esté. Lo que no podemos es morderla, pues si la mordemos y levantarla más, de que va a un cero. ¿Raspar el fondo o no? No, tenemos que ir por encima de ella. Para que no pegue más y por otro lado para que se mueva, claro. Esto nos vamos fuera del fuego. Y aquí lo primero que vamos a hacer es echarle un pelín de sal. Que también va a levantar. Sí, que va a ayudar mucho en la elaboración. Para un kilo de arroz, dos kilos de azúcar y medio kilo de mantequilla. Ya es que es una receta sanísima y que no engorda nada. Bueno, ya tenemos esto. Han friado un poquito y ahora lo que habría que hacer es servir, ir sacando ya en fuentes. Y el problema que tenemos ahora es que esto tiene que enfriar. Temos que esperar aquí a que enfríe y una vez que enfríe ya, comemos algo. Claro, 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 claro. Pero es aquí que vengo yo con hielo frío para planchar. Porque evidentemente el sabor cambia muchísimo. El arroz con leche planchado en todas sus superficies es una herencia innata de aquí, de esta casa. Se hacía nada más que planchar con la plancha de planchar la ropa. Se hacía aquí nada más, en esta casa. Ahora mismo, en la actualidad, el 95%, por no decir el 100%, del arroz con leche que se toma en Asturias, se plancha toda la superficie como se hacía aquí. Vamos a probar. Se queda la capa esta de aquí. No hay que pasarse echando muchísimo a... Es una capa fina. Efectivamente. Y ese toque tostado amargor contrasta con el dulzor. Aquí este arroz con leche no te empalaba, no te cansa. Yo es una de las cosas que tomo, porque yo no soy muy postrero, pero cuando me lanzo, empiezo a comer y me pongo morado. Muy bien. Me pongo morado, vamos. Oye, don Pedro, Marcos, para mí es un honor estar aquí cuando os habéis abierto las puertas. Y sobre todo, el poder contribuir, el del estar cerca de tu hijo y hacer este postre tan típico. Pues muy bien, vamos a brindar con arroz con leche. Y de la tradición de Prendes nos dirigimos a la vanguardia de Avilés. La vía fue declarada zona de interés artístico monumental. Palacios por aquí, callejuelas por allá, el pórtico e iglesias por doquier. ¿Y la vanguardia? ¿Dónde está? El centro Nimeyer, proyectado por el creador de Brasilia, Oscar Nimeyer, le ofrece a Avilés un marco más propio de los supersónicos que del medievo asturiano. El centro gastronómico convoca a prestigiosos chefs que ofrecen almuerzos exclusivos a los que se llega después de una rigurosa reserva. Oye, Carolina, qué gusto, qué gusto me da que la gastronomía sea parte de la cultura, sobre todo aquí en el Nimeyer de Avilés, ¿no? ¿Dónde estamos? Esto es el gastro, funciona con una sola mesa. Cada mes va a venir un cocinero importante de relevancia, tanto nacional como internacional. Nos enseñan a hacer los platos exactamente igual, y entonces nosotros lo que hacemos es plasmar lo que ellos hacen en su restaurante aquí. ¿Y cómo hago yo para poder sentarme en esta? Se reserva como en el cine. Entras en internet, en la página del gastro, y entonces vas reservando tu butaca. La gente lo encaja muy bien, el no conocerse. De una manera diferente también de comer. Y se acaban pasando los mails, se acaban quedando por Avilés, o acaban tomando copas. Unos se casan con otros... Bueno, eso ya es después. El chef invitado de esta ocasión es un amigo del Camino del Cantábrico, Juan Mari Arzac, que ha dejado todo listo para sus comensales. ¿Qué estaba viendo yo ahí de repente la firma? Sí, cada vez que venga un cocinero va a poner allí la firma, la dedicatoria y el menú. Entonces aquí tenemos la mesa y la divide, que está vestibulada por una parte metálica y como de cristal, que puede dejar ver al cliente o al comensal la cocina, aparte de la cocina. Sí, nosotros lo que hacemos es que ellos, entre plato y plato, si se quieren levantar para ver elaboración y emplatado, lo dejamos perfectamente. O sea, tienen como en casa. Total libertad. Incluso si quieren ayudarnos a servir los platos, ellos también pueden coger el plato y llevárselo a la mesa como si estuviesen en casa. Es lo divertido. Y aquí ya estamos en la cocina. Aquí ya estamos en la cocina con nuestro jefe de cocina, que es Flo. Hola, Vique. ¿Cómo estás, Flo? ¿Qué tal? Bien. ¿Dándole? Dándole aquí, preparando el servicio. Con todo el equipo a tope, ¿no? Ahí estamos. Quiero probar algo. ¿Tendrás algo para probar? Sí, te puedo hacer el arroz. ¿O uno de los picas o algo? Uno de los picas que tiene Arzac emblemático es el arroz con arraichiquis. Ah, mira. Este sí, este me trae buenos recuerdos a mí. Este es el mítico de la casa. Este es un crujiente de arroz. Inflado. Inflado. Mira, estarás harta de comer esto, ¿no? Un poco. Es que además, como me gusta, suelo picar bastante. Esto es una farsa, un relleno de pescado de arraichiquis, de los peces de roca. Con un poquito de queso. Con un poquito de queso y soja. Muy emblemático de Arzac. Estos son los picas que digamos que son las entraditas pequeñas para que la gente vaya abriendo boca. Exactamente. Y después ya viene el menú. ¿Cuántos tiempos tiene? Once tiempos. Tres entradas, cinco platos y dos postres. Ya es bastante, ¿eh? ¿Son los gente de aquí de España los que vienen a cocinar? No. Va a venir gente también de fuera. Esperemos que estés aquí también con nosotros. Bueno, pues yo os dejo. ¿Te acuerdas de este? Hombre, la flor de loto. Oh, qué rico. Encantado. Gracias. Chicos, gracias, ¿eh? Bueno. Y vemos si te dejo trabajar. Muchísimas gracias. Y de Avilés nos dirigimos a la capital del Principado, Oviedo. Los obetenses son celosos de sus tradiciones. Hay una en particular a la que un grupo de mujeres ha preservado y transmitido con especial dedicación. Las guisanderas de Oviedo es una agrupación de 30 mujeres que en su origen no se ocupaba solamente de la cocina. Pero dejemos que ellas nos lo cuenten en primera persona. Aquí tenemos más que una receta. Vamos a realizar una receta típica que ahora nos vas a explicar, pero aquí hay mucho más detrás de esto. Tanto la historia detrás de la receta como la historia de vosotras las guisanderas, ¿no? Claro que sí, Miguel. Mucho más. Las guisanderas eran aquellas señoras que en la zona asturiana, del campo, de los pueblos, siempre delimitado con parroquias, cocinaban para los distintos eventos. Pues no había restaurantes al alcance de la mano, todo se celebraba en casa. Y la señora que cocinaba, que cocinaba para muchas casas, era la guisandera. Y la guisandera sabía muchas más cosas. Pues eran guisanderas curanderas. Un poco. Curanderas con comida. Brujas, brujillas, brujillas. Este plato que yo voy a cocinar hoy, que se llama el grupo, era un plato que se cocinaba mucho para la noche. Era aprovechando el pote de a mediodía, que era pote... Las sobras del pote, que ya no les quedaba el choricillo, eso ya se habían comido. Ya no había nada. Y a este le vamos a añadir un hidrato de carbono, que es la harina. La harina de maíz. ¿Verdad que, Maite, estos chorizos, o sea, que son de los de verdad? Son de los buenos, son de los buenos. Huele, ¿verdad? Hombre. Mira, huele. ¿Hay de los de mentira? Sí. Aquí no, pero hay de mentira. Menos sabor de carne. Menos sabor. Esta receta, vosotras os acordáis en qué años empezó, o os acordáis que de pequeñitas ya la comíais? En mi... Bueno... ¿Cuántos años puede tener? Esta receta puede tener alrededor de 300 años perfectamente. ¿Cómo va a seguir la gastronomía? ¿Cómo se van a crear nuevas recetas? Pues tenemos que ir conservando las que tenemos, aunque vayamos evolucionando en las mismas recetas. Igual, igual las misanderas jóvenes, que vayan entrando, porque este es un movimiento que no se puede acabar. Ahora ya tenemos compañeras jóvenes, nuestras hijas ya están incorporadas. Bueno, yo ya empecé, estaba el pote dentro y ahora eché la harina y ahora hay que revolver. Ah, vale, vale, vale. Aquí, con agua, ¿vale? Pusiste las faves, el resto de lo que son las sobras del pote. En el pote aquí y ahora... Pusiste agua y pusiste la harina ya tostada. Efectivamente. Esto dependía de la casa que lo hiciese. Si la casa era pudiente, el refrito era mucho más consistente. ¿Qué quiero decir? Y mucho más modernizado incluso. Claro, si había más dinerito le ibas metiendo más sustancia. Efectivamente, más sustancia. Pues así como en algunas casas era aceite y cebolla solo, o incluso los griñispos del tocino, el hacer la grasa. Mira cómo ya está despegando, ¿ves? Enseguida está. Claro. En cuanto despega del suelo... Del fondo. Del fondo, ya está, ya es que está. Mira cómo vamos con esto. Esto ya está terminado. Va a quedar para emplatar ahora. Y esto se está haciendo por eso. Esto se va a poner en el plato. Sí. ¿En una forma redonda? Sí, en una forma redonda y le hacemos así un hueco, imagínate. Le hacemos así un huequín en el plato, ¿no? Y dentro del hueco quedaba todo lo del compango. Eso, todo esto ahí en el hueco. Eran buenas épocas, ¿eh? Buenas épocas y buen alimento. Pero bueno. En una casa un poquito más pobre igual no le podían. No tenía el embutido. No tenía el embutido. Entonces se hacía solo a lo mejor con una gotina de aceite de grasa y la cebolla solo que se cultivaba. Claro. Y eso lo dejas que vaya a este fuego medio bajo, haciéndose lentamente, que se vayan conociendo todos los ingredientes. Entonces la cebollita casi hasta desaparece. Sí, sí, ya, claro, porque si está bien pochada casi desaparece. Pues imagínate esto para, a lo mejor para seis u ocho personas. Dime qué grasa comían, nada. Qué ingenio, ¿eh? ¿Veis? Qué ingenio, cómo se las ingeniaban antes para hacer platos de este tipo. Pues sí, y esto muchísimos más, ¿eh? Y sobre todo los de aprovecharlo todo. Y una cosa muy importante en este plato, que también tenemos que agradecer a todo el aporte que nos dio Latinoamérica, que siempre lo decimos. El maíz. Porque sin el maíz no hubiéramos tenido nada. Nada, pues fíjate. Las patatas, los maíz, las patatas, todos los pimientos, bueno, y un sencillo de cosas más. Bueno, ya sabéis que el ir a descubrir América fue el hacernos un hijo tan lejos, pero tan cerca. Siempre sentimos los españoles, y yo creo que los asturianos como ninguno, a los latinoamericanos como hijos, ¿eh? Exactamente. Y por ahí en cuanto senten la voz español, español, y yo recuerdo a tantos de mi tierra que emigraron, que estuvieron en Argentina, en Perú, en Cuba. Mi abuelo fue ocho, ocho veces a Cuba. Y las ocho cocinó en el mismo restaurante. Era cocinero también. Yo creo que por eso viene un poco de España, ¿no? Hombre, de tal palota a la astilla. Mira, yo estoy cocinando. Maite me decía, ay, no uses esa cuchara, mujer, que está muy vieja, que ya no la usamos ninguno. Pero es como me gustan las cucharas de madera. Bueno, mira. Mira, 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 mira. Volvemos al plato de los más tradicionales de Asturias. De los más ancestrales. Además de un plato que se hace en toda Asturias. Porque hemos visto que la fabada tiene su lado este y su lado este. Bueno, este... Pero este es un plato que se da en toda Asturias de forma ancestral. Vamos a meter aquí la cuchara. De afuera hacia adentro. Ah, de afuera hacia adentro. Siempre así. Espectacular, amada. Para mí es un honor, una maravilla poder haber estado con vosotras. Porque me voy con más energía. Y sobre todo con mucho trabajo que hacer. Yo como joven, que soy, gracias. Gracias, eh. Yo como joven que soy, me dais una gran lección para seguir también por mi lado haciendo lo mío. Pues sí. Tienes que recuperar, tenéis que recuperar todo lo que hay, que no hay nada mal hecho. Os despedimos cantando. Venga. En Asturias, mira, es el de los borrachos, es el del amor, es el de todas las fiestas. Es el himno después del español el primero. Empieza que te sigo. Y para el final, algo del lujo asturiano. En Pravia, nos espera uno de sus productos ancestrales. En su polígono industrial, un científico y un periodista dedican sus horas a uno de los mejores y más antiguos quesos de Europa. Afuega el pito. Aquí estáis elaborando hoy en día uno de los mejores quesos asturianos y uno de los mejores quesos a nivel mundial, afuega el pito. El afuega el pito es uno de los quesos más antiguos, yo creo, que de Europa. La gente cuando lo comía, pues se atragantaba, afogaba el pito, la garganta, y entonces tenía que... La parte de la F y la H que en España juega mucho y que se ha intercambiado, hierro, fierro, haba, faba, y ahogar, afogar, afogar el pito, afogarse aquí con la garganta. Aquí en la garganta, sí. ¿Quién te acompaña a ti en el camino? Pues me acompaña una persona que es más que un maestro quesero, es un científico del queso, que está seguro por aquí trabajando porque él está siempre trabajando en la quesería. Vamos a ver al doctor Bacterio. Bueno, pues aquí empieza la quesería. Parece un hospital esto. A ver, Ernesto, que tenemos visita. Hola, ¿qué tal? ¿Estamos? Aquí en la quesería lo que ha hecho Ernesto es reproducir las condiciones ambientales de temperatura, humedad y renovación de aire que había en las casas donde se hacía el queso antiguamente. Para cuando la cuajada ya está lista, la mete ahí para empezar a hacer el queso. Bueno, y luego estas cubetas, una vez que están rellenas de leche, que pasan a cuajar, pasarían a esta cámara hasta con otro tipo de temperatura, ¿no? Para diferenciar un poco las temperaturas de cuajado y de desuerado, ¿no? En este caso lo que se hace es favorecer el desarrollo de los mohs, el geotricum candidum. En este caso, si lo ves, esa pelusilla, ese terciopelado blanco, blanquecino. O sea, aquí ya empieza a intervenir el moh, que es fundamental para cambiar el pH. Sí. Bueno, y aquí es donde se introducirían ya los quesos para su secado. Aquí lo que hacemos es extraerle parte de la humedad. Qué rico huele aquí, ¿eh? Como decías antes, más complejo, ¿no? Se huele más complejo. Sí, aquí ya empiezan a soltar los aromas. En este caso sería sobre todo los mohs y las levaduras de la corteza. Aquí ya están los rojos de pimentón. Sí, aquí ya puedes ver el queso rojo, el que está amasado con pimentón. ¿Cómo va evolucionando y creciendo, no, el queso? Sí, sí, sí. ¿El queso aquí cuántos meses lleva? No, no, aquí está... son días. Entonces vas viendo cada tanda, vas controlando, mientras los vas moviendo y tal, para que despegarlos, vas controlando la humedad. Y cuando ves que ya ha perdido las suficientes, entonces es cuando se bajan. No hay un tiempo determinado. Y en el tramo final conoceremos a las cabas de maduración. Como los buenos vinos, el afuego el pitu descansa bajo tierra y a temperatura estable. Veo cosas aquí, o sea, más curadas, obviamente, que es lógico, pero con diferentes grados de curación, ¿no? Estos están... Sí, estos quesos ya tienen ya cerca de un año. Pero no es normal que un afuego el pitu tenga... No, normalmente nosotros los solemos poner a la venta y tal a partir de dos meses, dos, tres, cuatro... ¿Por qué los tienes aquí? Bueno, porque me ayudan mucho a contaminar el ambiente del penicillium, ese moho blanco que les sale, para que contamine el resto de quesos. Me encanta, me encanta. Que hay que contaminar el ambiente para que los demás se beneficien. Claro, claro. Es que nosotros lo que tratamos es de implantar aquel moho, aquel microorganismo que nos interesa. Claro, claro, claro. O sea, aquí no se juega a hacer queso, aquí se sabe a hacer queso. Se intenta. Mira, corto el queso a la mitad. Esto lo cortamos, pero no lo tiramos. Esto para una tortilla de patata está fenomenal. O para comérselo así. O para comérselo así, pero bueno. Lo importante es cortarlo fino, lo más fino que se pueda. Qué complejo. Ahora se aprecian un poco los aromas, porque está muy frío. Está por la parte fría, pero incluso... Pero si lo hueles... En el olor igual no aprecias. O sea, sí aprecias olores, pero igual no tanto si estuviera a temperatura ambiente. Pero una vez que lo metes en la boca, si dejas que haga un poquito de temperatura, va creciendo de una forma... Y luego te deja un retrogusto muy bueno. Porque el geotricum cándido lo bueno que tiene es que tiene un puntito amargo. Entonces ese punto de amargor deja, como casi todos los sabores amargos, y al contrario que los dulces, te deja un punto de retrogusto cuando una vez que lo has comido, en boca que permanece mucho y muy agradable. Y te incita a comer más. ¿Qué sigue? Después de conseguir un queso tan espectacular como este, ¿qué sigue? Lo que vamos a intentar ahora es hacer un queso azul. Tenemos la idea de utilizar para afinar ese queso azul, recuperar un túnel de ferrocarril, que nunca llegó a tener ferrocarril, que nunca se llevó a utilizar, a pocos kilómetros de aquí. Y hacerlo ya, curarlo ya. Y hacer una bodega de maduración, como si fuera una cueva natural, como otros quesos, como el Cabrales, como el Roquefort. Aquí queda una cosa clara, que aquí hay dos reyes haciendo queso, ¿no? No, aquí hay dos reyes haciendo queso. Sí, el rey Silo y el rey Ernesto. Y el rey Ernesto. Sí. Con vosotros y ya nos encontraremos en el camino. Sí, supongo. Porque esto no se acaba aquí. No. Eso espero. Muchas gracias. Al contrario. Y esto ha sido todo nuestro camino por Asturias. La tradición y la vanguardia parecen extremos, que en este caso se llevan muy bien. En nuestro próximo camino del Cantábrico, por fin llegamos a Galicia. Allí probaremos pulpos, un pan con denominación de origen, el de Cea, y una copa de albariño, la gran variedad de uva blanca gallera. El camino del Cantábrico está dispuesto a darles un aventón hasta el próximo destino. No se lo pierdan. Hasta pronto. Si quieres comunicarte a la producción de este programa, ingresa a www.elgourmet.com ¡Suscríbete al canal!